Hola En este video vamos a continuar hablando de transporte a través de membrana Este material fue preparado por el equipo 4 del grupo 3-6 En el año 2011 Entonces ahí están los nombres de los alumnos que participaron en la elaboración de este material Espero que ellos lo vean Y recibo mi agradecimiento por el esfuerzo que hicieron Entonces aquí nos habla de difusión Pues que se debe al movimiento molecular Pues a través de la energía cinética Y pues que utiliza los espacios intermoleculares de la membrana para pasar Entonces aquí es importante el movimiento cinético O el movimiento molecular, movimiento browniano Para que se haya acabado la difusión El transporte activo Pues realmente requiere una proteína transportadora Y generalmente lo hace contra un gradiente de concentración Y utiliza energía Entonces aquí lo importante es la energía Que está utilizando para ir contra un gradiente de concentración Aquí este esquema Aquí este esquema muestra pues el transporte activo La difusión Como son los elementos que están en la membrana celular Para llevar a cabo la difusión simple Como pues serían las proteínas de los canales iónicos O la difusión facilitada a través de una proteína transportadora Ambos son de difusión Y tenemos el transporte activo El cual pues utiliza energía como se muestra ahí en la diapositiva Ejemplos Nutrientes que atravesan la membrana Debido a su propia liposolulia Y a su pequeño tamaño Pues como puede ser el agua Los gases Y el transporte activo El transporte de iones inorgánicos Más que todo Y el transporte más en dositosis Sería algo muy secundario El transporte activo Pues la difusión simple Ya sabemos que se debe al movimiento cinético de las moléculas Y pues se utiliza los interticios Que puede haber en la membrana La difusión facilitada requiere una proteína transportadora El cual ayuda al paso de los iones a través de la membrana Entonces puede producir por dos rutas A través de un interticio de la bicapa lipídica Si la sustancia que funde es el liposoluble Como serían los gases O a través de canales acosos Que penetran todo el grosor y la bicapa A través de grandes proteínas A través de las grandes proteínas transportadoras Eso es para llevar a cabo la difusión facilitada Pues ya hemos visto la ley de Phil Que nos explica la difusión Entonces Aquí nos dice que cuando hay un gradiente de concentración Se origina un flujo irreversible en la materia Donde está más concentrado Donde está menos concentrado Ok Entonces La difusión tiende a devolver al sistema A su estado de equilibrio de concentración constante O sea esta difusión Pues Igual a las concentraciones De donde hay mayor a donde hay menor Y Posteriormente parece que no hay difusión Pero si lo hay Lo que pasa es que Ya entre los dos sitios Hay el paso Constante De moléculas De igual número De un lado hacia otro Y por lo tanto Da la impresión Que no hay difusión La ley de Phil Nos dice que el flujo de difusión Que a través de la superficie Es directamente Proporcionado al gradiente de concentración Eh Eh Y Como lo dice Como lo muestra aquí Al gradiente de concentración Y al gradiente de la distancia Así Así como al coeficiente de difusión Y el coeficiente de difusión Eh Pues Aquí también está abarcando La área En la cual Está sucediendo la difusión Entonces Ahí dice Delta C La diferencia de concentración En molares Donde Donde aquí Explicamos Si esto Si la Diferencia de concentración Es mayor La La tasa de transferencia Es alta Si esta es menor La tasa de transferencia Es baja Y La distancia El gradiente de distancia La distancia es alta La tasa de transferencia Es menor Y Si la Si la tasa Es muy baja Muy baja Muy delgada O la La tasa de De la distancia Eh Es muy baja La tasa La tasa de De transferencia Es muy alta Y el coeficiente de difusión Aquí pues Acordamos que el oxígeno Eh Este Difunde 20 veces Veces menos que el CO2 Por lo tanto El CO2 Tiene un coeficiente Un coeficiente De solubilidad De difusión 20 veces mayor Y entonces difunde Mucho más rápido El CO2 Que el oxígeno Entonces Vamos a ver Un nuevo Concepto Que es un Gradiente de concentración Y voltaje Entonces Aquí nos dice Los potenciales Membranas Son cambios rápidos De polaridad A ambos lados De la membrana Que separa Las dos soluciones De diferente De concentración Como la membrana Celular Que separa El interior Y el exterior Entonces Pues hay que Acordamos que hay La membrana celular Que es permeable A los diferentes Iones Ya sea Pues por sus Conductos iónicos Entonces Estos iones Apoyan Debido a su polaridad A la carga eléctrica De la membrana Entonces Hay una permeabilidad Selectiva De la membrana Cada uno de los iones Y pues esto Va a ocasionar Concentraciones De iones Diferentes En el interior Y el exterior El potencial De NERS A nivel De potencia De difusión A través de la membrana Es el que se opone Exactamente A la difusión Neta De un ion En particular A través de la membrana Entonces Aquí Pues cuando Alcanzamos El potencial De NERS De un ion Quiere decir Que ese ion A pesar que El conducto Iónico Este abierto Es Ese ion Ya No difunde Ni hacia afuera Ni hacia adentro Nuestra bomba De exo y potasio Que Como Conocemos Cómo funciona Cómo Se tiene que Fosforilizar Para Para cambiar De conformación Y al cambiar De conformación Saca los tres sodios Que se habían unido En la parte interior Pues lo saca Lo saca Hacia el líquido Extracelular Y se le unen Dos potasios Ya después Perde su carga De fosforilización Entonces Tiende otra vez A regresar A su conformación Inicial Por lo cual El potasio Que está unido Vuelve Entra Ok Y ya después Al estar en reposo Otra vez Se le une El sodio Vuelve a haber El proceso De fosforilación Y liberación De energía Por lo cual Va a cambiar De conformación Entonces Este es otro esquema Que nos está diciendo Lo mismo Como Como tres sodios Se unen A Al Transportador Viene la Liberación De energía Como Como Cambia De conformación Saca Los tres sodios Al unirse A los potasios Y mientras Este El fosforo Unido Que esté Fosforilizado Pues El potasio Va a estar Unido Al transportador Ya después Que se libera El fosforo Y Que La Que la Bomba Regrese A su conformación Inicial Va a liberar Los dos potasios Hacia adentro Pues Bombas Tenemos muchas Tenemos la bomba De sodio Potasio Tenemos la Bomba De Potasio De Hirogenión En la mucosa Gástrica En los túbulos En los túbulos Renales Tenemos Las bombas De protones A A A nivel Por ejemplo De los Osteoclastos Que le verá Hidrogenión Y También En el aparato De golgi Tenemos Las bombas De calcio Que Tenemos Diferentes Tipos De Bombas Entonces La bomba De calcio Normalmente A nivel De citosol Hay poco Calcio ¿Por qué? Porque Las bombas De calcio Empujan Empujan El calcio Hacia afuera O Otra La mete Hacia Los órganos Los retículos Los endoplásmicos Entonces Tenemos La bomba De sodio Y calcio También Podemos Tener Calcio Potasio En fin Hay diferentes Tipos De bombas Que es necesario Irlas Conociendo Entonces Los canales Iónicos Son proteínas Transmembranas Que contienen Poros Acosos Cuando se abren Permite el paso Selectivo De los iones A través De la membrana Entonces Los canales Iónicos Determinan Importantes Procesos Como la excitación De nervios Músculos La secreción De hormonas Y los procesos De aprendizaje Y memoria Entonces Los canales Tienen tres propiedades Importantes Conducen Iones Reconoce Y selecciona Los iones Se abre Y se cierra En respuesta A estímulos Eléctricos Químicos O mecánicos De estiramiento Entonces Los canales Los canales Iónicos Forman poros En la membrana Pues a la cual Atraviesa Y que pueden Abrirse O cerrarse ¿No? A través De todo un proceso Aquí le dice Que el proceso De transición Del estado abierto Al estado cerrado Y viceversa Y conoce Como Gartin ¿No? Entonces ¿Cuántos tipos De canales Iones Tenemos Los regulados Por voltaje O pues El sodio El potasio El calcio El cloro Los regulados Por ligando Y los mecanos Sensibles Que realmente Están Los reactores Sensitivos Entonces Aquí Muestra El funcionamiento Un canal De sodio Regulado Por voltaje Por voltaje En lo cual La membrana En este sitio Está Polarizada Positivo Afuera Negativo Adentro Y como Este canal Iónico Está cerrado Porque tiene Un segmento Bloqueador Ahí Entonces Este segmento Pues Que se conoce Como El ICS4 Es el sensor De voltaje Cuando comienza A haber despolarización A cambiarse Las cargas Esta Este Este sensor De voltaje Que bloquea No Perdón Este Este bloqueo Se abre Y permite La entrada De sodio Entonces Produce La despolarización Los cambios De carga Y ya después El segmento Inactivador Se cierra En cuanto Tiempo pasa Esto Es importante Entonces Bien Aquí Si está El reposo Canal cerrado Pero activo Hay menos Está Un potencial De membrana Menos 70 milivoltios Esto es Menos De Una décima De milisegundos Bien La despolarización La cual Lleva El potencial De membrana De menos 70 A menos 40 milivoltios Y Hay un movimiento Del S4 Esta Que era Esta Que era Como La que Bloqueaba El conducto Ok Y produce La apertura Del canal Y la entrada De sodio Aquí Está Entrando El sodio Ok Pero vean Esto Desde una décima De milisegundo Y entre Una Una mitad De un milisegundo Un milisegundo Se lleva a cabo La entrada La entrada El sodio Y ya después Viene El bloqueo El cierre Otra vez Pues este segmento Que inactiva Entonces viene La inactivación Del canal Y ya después Viene El desbloqueo Del segmento Inactivador O sea Este se vuelve A abrir Y el cierre El segmento Bloqueador Que sería Esto Entonces Esto En cuanto Tiempo Se lleva a cabo En milisegundos Milisegundos Entonces Estos dos procesos El desbloqueo Del segmento Inactivador Que se vuelve A abrir Y el cierre El segmento Bloqueador Este que vuelve A cerrar Que produce Otra vez Que se produce Otra vez Cuando hay Repolarización De la membrana Y vuelve Otra vez De reposo Toda esta figura Muestra Por ejemplo La conductancia Que hay Del sodio Y el potasio A través De la membrana Según los milisegundos Que hay Y vean En menos De medio Milisegundos Como la conductancia Del sodio Aumenta En forma importante Ok Y aquí pues Y nomás Imaginen Cuántos Cuántas Moleculas De sodio Entran Entran Por centímetro Cuadrado Pues Una gran cantidad Y ya después Del medio milisegundo Comienza O se llega A la cúspide La conductancia Al potasio Y ya después La conductancia Al potasio Va Va disminuyendo Ok Entonces Acá Acá En la gráfica Allá arriba No Vean El potencial De acción Ok Como el potencial De acción Puede seguir Aquí lo está poniendo Como en menos 90 milivoltios Se eleva Y llega Por arriba Del cero A más 20 Más 40 milivoltios Y ya después Baja el potencial De acción Y se hace Más negativo A lo que Era Y es lo que se llama El potencial Pospotencial Positivo O hiperpolarización Ok Y es el Cociente De las conductancias Y así como Como aumentaron Las conductancias A los iones Y después Paulativamente Van disminuyendo Ok Los canales Regulados Por voltaje Canales Iónicos Que se hagan Respuesta A cambios Del potencial Eléctrico A través De la Membrada Plasmática Su principal Función Es la transmisión De impulso Eléctrico Es generación Del potencial De acción Debido a cambios De diferencia De las caras Eléctricas A ambos lados De las membranas Entonces Aquí les muestra Puede ser Un nervio Ok Que se ve Que tiene Dos electrodos Y aquí está Registrando El potencial De acción Los canales De sodio En la fase Rápida De despolarización Del potencial De acción De las células Nervias Musculares Ya sea Esqueléticas Lígidas O cardíacas Generales De las células Excitables Esta fase Rápida Depende De la entrada De sodio A través De los canales Activados Por cambio De voltaje Esta entrada De sodio Produce La despolarización Del potencial De membrana Que facilita A su vez La apertura De más canales De sodio Y permite Que se alcance El potencial De equilibrio De este ion En uno O dos milisegundos No se alcanza Trata de alcanzarse Cuando las células Se encuentran en reposo La probabilidad De apertura De los canales De sodio Es muy baja Aunque durante La despolarización Se produzca Un dramático Aumento De su probabilidad De abertura Entonces Aquí está cerrado Una compuerta Lo está cerrando Se abre Dura abierto Milisegundos Y se vuelve Y se vuelve A cerrar Los canales De potasio Constituyen El grupo Más heterogén De proteínas Estructurales De la membrana En la célula De excitale La despolarización Se activa Los canales De potasio Y facilita La salida De potasio De la célula Que conduce A la repolarización Potencial De membrana Entonces Vean Aquí Aquí está En reposo Algunos Algunos canales De potasio Están cerrados No permite Y ya después El potencial de acción Se activa Se activa Y permite La salida Del potasio Entonces Aquí Hay que entender Que dice Que constituye El grupo Más heterogéneo Aquí le estamos Teniendo Los canales De potasio Que están cerrados En reposo Pero hay canales De potasio Que están abiertos Durante el reposo Por eso dice Además De los canales De potasio Juan Un importante papel El mantenimiento Del potencial De reposo celular ¿Por qué? Porque Porque están abiertos La frecuencia De disparo Las células automáticas También También Permite Es permitido Pues Aperto De los conductos De potasio Como Como pueden ser En los marcapasos ¿Ok? En la liberación De neurotransmisores En la secreción De insulina En la excitabilidad celular El transporte De electrolitos Por células epiteliales La contracción Músculo liso Y la regulación Del volumen celular Todo eso Pues Son Son condiciones En las cuales Los conductos De potasio Tienen un rol Un rol Para mantenerlas Entonces Aquí Aquí Vean Pues El potencial De membrana Que se Que es Menos Menos 90 milivoltios Después sube A más 10 milivoltios Y después Regresa A menos 90 milivoltios Vean El tiempo En milisegundos Y la conductancia ¿Ok? Entonces En canales De sodio Vean Que Como Aumenta En la activación La permeabilidad De los canales De sodio Su conductancia Y después Disminuye Ya dispositivamente En la repolarización Para volver Otra vez Al potencial De membrana En reposo Como los conductos De potasio Están abiertos Y ya después Disminuyen Su conductancia Los mosis Ya las conocemos ¿No? Y aquí Muestra muy bien Como Como Está pasando Como 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 Está pasando Los Los líquidos A través De la membrana Despermeable Donde hay Mayor cantidad De solutos El equilibrio De quiptona Ya le hemos Dicho Que Pues Si tenemos Una membrana Donde existe Un ion no difusible En el cual Vamos a encontrar Primeramente Pues los anionicaciones En diferentes Concentraciones En cada lado De la membrana Por difusión Van a tratar De igualarse Por gradiente De concentración Tanto El sodio Y el potasio Lo que va a traer Como consecuencia Que la concentración Molar A un lado Y al otro lado De la membrana Se alteren Y ya al final Va a venir Los mosis Que va a permitir El paso El paso Del líquido A través De la membrana Y va a volver Otra vez La concentración De aniones Y cationes A ser normal A ser iguales Perdón Aquí lo más importante Es el ion no difusible Que es la proteína Y esto Y esto Pues es lo que facilita La reproducción De agua Hacia los espacios Vasculares A nivel De los De los Capilares Tisulares La ecuación De NERS Permite calcular El potencial De difusión En un ion Específico Entonces tenemos Ecuación de NERS Para el sodio Potasio Y cloro ¿No? Entonces se utiliza Para calcular El potencial De reducción De un electrodo Cuando las condiciones No son las estándar ¿Ok? Entonces aquí Aquí les pone Cuáles son esas condiciones Entonces Esta ecuación de NERS Nos permite Calcular El potencial De equilibrio Del sodio Del potasio Y del cloro Y aquí Pues está la fórmula Y aquí están Todos los factores Que se tienen que tomar En cuenta ¿Necesario conocerla? Sí Necesario Conocer Todos estos factores Pues sí Aprenderlos Hay que saber Para qué sirve Cuál es su función Principal Potencial de membrana La diferencia De potencial eléctrico Existe entre el exterior Y el interior De la superficie De la membrana De una célula Si no hubiera Obstáculo De ningún tipo Los iones circulantes Se moverían En función De la diferencia De potencial O sea La energía Del potencial Equivale Al movimiento De cargas ¿Ok? Entonces Aquí ven Pues el potencial Reposo ¿No? Viene el impulso nervioso Y como Las cargas positivas Entran ¿Ok? Como cambia La polaridad Y esta es una gráfica El potencial De acción ¿Ok? La ecuación De 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 Goldman Perdón Permite calcular El potencial De membrana Teniendo en cuenta Todos los iones Permiales Para atravesar La membrana ¿Qué iones? Pues aquí está el sodio Está el potasio Y está el cloro La ecuación De Goldman Viene siendo Una suma De La ecuación De 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 Del sodio Del potasio Y del cloro ¿Ok? Los iones de sodio Potasio Y cloro Son los iones Más importantes Que participan En la generación Del potencial De membrana En las fibras De nervios Musculares La permeabilidad De la membrana A cada uno De los iones Determina El grado De importancia De cada uno De ellos Es decir Si la membrana Por algún motivo Solo es permeable Por ejemplo Al sodio El potencial De membrana Sería igual Al potencial De NERS Para el sodio O sea Tendría Acercarse Al potencial De NERS Del sodio Un gradiente De concentración Positiva En el interior De la membrana Causa Electronegatividad En el interior Del mismo Los cambios Rápidos De concentración De los iones Sodio Y potasio Son los principales Responsables De la transmisión Nerviosa Gracias 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 Gracias.